Hola a todos, aquí... Penis32SPG en un nuevo capítulo de Pokémon Rojo Fuego. Muy bien, algo que voy a comentar. Como ya acabamos con una primera temporada de Dimahotori, volveré, haré una segunda temporada, pero para dejarla descansar un tiempo, no sé cuánto, lo que voy a hacer es que voy a hacer Rojo Fuego los sábados y Light Platinum los domingos. Es lo que he pensado, así llevo esas dos series a la par y las otras dos, Fenix y Yu-Gi-Oh! van también a su paridad y el juego beta como un vídeo especial tanto en miércoles como en domingos y esporádicamente puede que alguna vez los sábados, si me cuadra más el tiempo y todo eso. Es lo de primeras. También he pensado en la posibilidad de poner Light Out, no necesariamente aquí o en Light Platinum, porque solamente sería para esa parte de ahí arriba y como que en Pokémon no es tan necesario, pero en los dos juegos de DS, o sea, en Fenix y en Yu-Gi-Oh! pues sí que creo que sería recomendable para que no se brillaran esas dos franjas negras. No sé qué les parecerá a ustedes, pero me voy a decir si quieren abajo en los comentarios que nunca me comentan y quiero que me comenten. ¡Comenten! Ok, no, no hace falta comentar si no quieren, pero a mí me gusta ver a la gente comentar. Por supuesto, siempre desde el respeto, obvio, pero sí, definitivamente me gusta que la gente comenten. Y también otra cosa. ¿Qué es lo que tenía que comentar que se me ha ido? ¡Qué rabia me da! ¿Qué tenía que comentar? ¡Ah, sí! Voy a intentar estar más hablador durante los vídeos porque me ha parecido que debería de estar más hablador. Por la sencilla razón de que a lo mejor pueda hacer que así los vídeos sean más amenos. No sé, se me ocurre esa posibilidad, pero... No sé, también déjenlo abajo en los comentarios si quieren o no. Bueno. ¡Uy! ¡Soy yo uno de los cuatro hermanos Rockets! ¡A luchar contra soldados sin Rockets! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Es el Pokémon enviado! ¡Muy bien, Joltón! ¡Honta por Dios! Recibos Muy bien Mordisco Coffee Music Buttercream Fico Rayo Adiós Hacofin Estupendo Gol va a ser Va a ser el próximo Pokémon Sí, quiero cambiar Ayolteon Tendrías que haber empezado por Goldbach Onda volteó Es muy eficaz Adiós a Goldbach Ah, hermanos tenéis que vengarme Nos están dando, nos estás dando muchos problemas Niño Yo he encontrado científico Pascual La marca Pascual Jajaja A ver Pokémon Needlefink Y ruido Ok Y ahora Tornada 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 Estupendo Tornada 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 Estupéndola Estupéndola Excavoso Aquello Tu está Tornada Tornada ¿A ti éxito? Ah, hay que saber Tornada La marca Tornada Actividad Tornada Líbel Tornada ¿Qué? ¡Eh! ¡He perdido! ¡Uy! ¡Un objeto! ¡Hierro! ¿Estás? ¿Me ando en una planta? ¡Tío! ¡No me sé en una planta! ¡No me sé en una planta, por dios! ¡Qué asco! ¡El jefe de Team Rocket es muy cruel! ¡Él me obligó a mear en esta planta! ¡Sólo quiere que los... ¡Los poquem... ¡A los pokémon para luchar! ¡No quiero ni pensar lo que podría ocurrir! ¡Si se hiciera con... ...el manto de la compañía! ¡No sería mear a todos en plantas! ¡Socorro! ¡No se preocupe, señor! ¡Evitaré que Giovanni Bros... ... siga con su... ...plan malvado... ...de hacer que... ...todo el mundo ve... ...me en plantas! ¡No se preocupe! ¡Lo haré por usted! ¡Por todos los que son como usted! ¡No podrás ir más lejos! En realidad he venido... ...de lejos hacia atrás... ...para enfrentarme a ti... ...el poquéis... Sistir con tuatore de pneumonia... ... me dice... ...la tique! ¡Vale! Jokemon... ...le idol. Males bañas y... Demolición. Ajá, punto tóxico. Sí, vamos a cambiar a Battlefield. Nos intimida... A ver, ahora... Cinco. Adiós. Golbat. Sí, quiero cambiar... A... Yolteon. Onda voltió. Chau. Lleva el 24. Kelfi. Sí. Vamos a... Caram... Paterfree. Chico Rayo. Estupendo. Nivel 36. No eres tan valiente. Piso 6, entonces... Antes estaba en el... Oh, ahora tenemos... ¿Qué tenemos por aquí? A luchar contra soldados y robes. Raticate es el Pokémon que envía. Vamos, Yolteon. No. No. Retiérate, Yolteon. Vamos, Nidoking. Demolición. No pasa nada, Raticate. No pasa nada, Raticate. No pasa nada, Raticate. No pasa nada. Muy bien. Muy bien. Mordisco. Yolteon no esta compuso Yolteon no esta compuso Y no Yolteon Mordisco Ya no esta compuso Golbat No no quiero cambiar Onda volteo Estupendo Adios a Golbat Rattata No no vamos a cambiar Doble patata Estupendo Lo se suena Me confundiste con un pelado de seis No Andabas y supuse que serias un entrenador Yolteon no esta compuso 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 ¡Estoy acabado! Sí, acabadísimo. ¡Derrotaste a mi Jolteon! ¿Por qué no usaste un ataque eléctrico para yo usar a su opción voltio? Que vosotros no sois ignorantes o qué os pasa. El modo natural de ser el del Team Rocket es la ignorancia. ¡Suscríbete! 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 Juramos a los Pokémon. ¿Alguien más ha visto la nueva peli de Pokémon? Yo sí Y si bien Hay películas de Pokémon que han estado mejores Desde luego Bajo mi punto de vista Esta también ha estado muy buena O sea, he visto Muchas mucho peores Entonces Es de agradecer No nos molestes Y eso, estuvo muy bien Obtuve Dos cartas de Pikachu Y dos tarjetas QR De evento de Pikachu Con acordada la película Y definitivamente, como digo Me parece Que está muy bien No Quizá pueda haber gente A la que no le guste tanto Pero Desde luego a mí me Ha gustado bastante la película Y no Sí, vamos a cambiar Para sacar A War Tortoise Mordisco Es muy eficaz Golpecadeja Mordisco Es muy eficaz Golpecadeja Mordisco Ya sí que es el próximo Pokémon Sí Volvemos a cambiar la anidote Otra demolición Adiós a Raticay Mordisco 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 Vamos a ver A ver A ver A ver No 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 Trabajo Parecido Mordisco ¿Qué debería hacer? Tiene su ordenador Y sabemos que hay una comisaría De policía En Carmin Y en Celeste ¿Por qué no te comunicas a través de ella? O ¿Por qué no le dices a la federación Pokémon? Piénsalo Mete cuarenta y uno que todo contiene tormento No Ojalá fuera rayo rayo hielo Este haría feliz Pero no La única manera de conseguirlo es en sí Como premio en casino Así que Horrible Mordisco No envenenies Estupendo Mordisco Que bueno Si, vamos a cambiar a War Torture Pistola de agua Ah Ah Ah, en fin Pistola agua Subat Sí, vamos a cambiar Avatar Free Y corra yo Y corra yo Adiós Azuba ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Que se ha apoderado Que se ha apoderado de sin la CSA Más bien que apoderado la habéis ocupado Qué mount Free ¿Qué es la hopingía eres tú? ¿Quién thyroid? No necesit Mordisco Remodificar Torpecabeza Mordisco A este piso estudiamos la tecnología de los Pokéballs El Chardon de la científica Benito saca Magneton Pokémon No hay aquí Perfecto No acepta Escavar Supersónico lo falla y escalar lo mata. Adiós a Macletón. ¿Quieres cambiar de Pokémon? Sí. Ehm... ...Batterfree. Chico Rayo. Adiós. Magnemite. Sí, quiero cambiar. Anidoki. Demolición. Adiós a Magnemite. Wisin. Sí, quiero cambiar a Butterfree. ¿Qué te pasa? ¡Vamos! 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 Ya. Dicen que se ha colado. Se ha colado alguien. ¡Vamos! 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 ¡Llave magnética! ¡Toma ya! ¡Respeta un poco al Dean Rocket! Ahora quiero encontrar el Dugging Rocket, Shaka-Hitno, mordisco, me voy a modificar, retrocedió, estupendo, mordisco, me voy a modificar, que es venenoso. Mordisco, mochila, cura total, curado de envenenamiento, bien. Esto aumentaba defensa. Eso le puede venir bien a Guantortles. El ascenso subió. El calcio aumenta el ataque especial. Eso me puede interesar en Jolpion. El otro puede ir a Guantortles. Si, ahí tenía dos antídotos, madre mía. En fin. Bingo. La llave magnética abrió la puerta. MT-01, puño certero. Que de cerro, pero tiene lo que yo les diga. Bueno, a ver, no es onda certera, pero las posibilidades de golpear tampoco son muchas. O sea, vamos a ver. Tiene 100% precisión, pero si te dan un golpe no golpeas. Así que, en el fondo vas a golpear más veces con onda certera que con puño certero, a no ser que el rival esté dormido o algo así. Los tipejos esos que se apagaran durante nuestro infidio, su jeje dijo que estaba buscando a Pokémon fuertes. Espero que nuestro presidente se haya ocupado del tema. ¿Qué? Aquí no debería haber niños. ¡Ah! Ahora el Team Rocket contrata malabaristas. ¡Estupendo! Adiós a Cadabra. Nivel 36. Noventa y tres ataque especial, velocidad ciento catorce, oh ya. Inmissible. No. Eh, yo ya no aprendí de Inmissible. Mr. Mine. Quarto hotel, saldo un poco. Mordisco. Ah. Muy eficaz, mordisco. Reflejo, pero eso sube la defensa y mordisco en esta generación es especial, así que, oh. No te preocupes, iba a usar mordisco. Adiós a Mr. Mine. Nivel 26. Ya está mal laberista, Rodrigo. ¿Cómo me pasa esto a mí? Anda, WarTortles está evolucionando. Un informe sobre los Pokémon. Se ha confirmado que algunos Pokémon evolucionan cuando se llegan a los Pokémon. Se ha realizado un intercambio. Sí, como Gengar, Machamp, Alakazam. Un informe sobre los Pokémon. Confirmado en más de trescientas cincuenta eléctricas Pokémon. Y seguramente actualmente haya más. Un informe sobre los Pokémon. Pórigon es el primer Pokémon que se creó en el laboratorio Pokémon. Vengo, la llave más. La tita abrió. El Team Rocket está buscando a un intercambio. ¿Te buscan a ti, no? Exacto. Eres libre. Corre a llamarle a la policía. Lleva magnética. Mi Pokémon es mi fiel defensor. Electro. Anda. Rocket tiene un objeto. Y tengo que curar a Volastrois. Cambiemos a Nierutoki. Falló. Escavar. Me bajo defensa. Uy. Muy bien. Escavamos. Toshirido. Falló. Y... Escavar. Y fuera electro. Igual treinta y cinco. Escavamos. El médico Hole. Has tiltitado a mis Pokémon. Vale. Mochila. Superpoción. Usar... Estupendo. Y Pokémon Objeto Calamelo raro Estupendo, muy buen Muy bien, Rocker Buah, tengo miedo Yo la libero Liberada Vengo, abrimos Más revivir Toma ya Cuerda huida Bueno Cura total Estupendo Reponemos el de antes ¿Acaso no ves que estoy escondiendo? Ok, señor Vengo, abrimos Abrimos Y por poción Apoyo más al Team Rocket 3 Si es que sea Oh, chaquetero Te bajaré los humos Luchar contra el científico José Que saca Electro Pokémon No hay docking Chirrido Yo creo que de un Tornada Tornada Wissing Si Sacamos a Walter Reed ¿Ve un psico rayo cae? No Pantalla de humo Bueno, no pasa nada Tengo algo perfecto para eso Golpe aéreo Me has derrotado Me has derrotado Tejo contra el flujo del Team Rocket 3 Saca a Romsey Sacamos a Yorken Mordisco Emole Emole Confusión Mordisco Trimor Vamos a sacar a Papa Flint Chico rayo Chico rayo Adiós Algrima Macho Nos quedamos Chico rayo Y adiós Y adiós Y adiós Nivel 37 Hijo de Abrimos la puerta Abrimos la puerta ¿Qué pasó? No, 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 no entiendo Hay uno de los cuatro hermanos Rockes Esto me ha extrañado bastante Carpe aéreo Hola, quiero decir ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Io qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Nos está dando cuenta? Mordisco Retrocedió estupendo Mordisco Va a sacar a la ig No No, no quiero cambiar Mordisco Mordisco Adiós, Aigno Hermanos, he perdido Llave magnética abrió la puerta Llave magnética abrió la puerta Los Pokémon tienen puntos débiles, yo puedo verlos Mordisco Mordisco Coffin No Onda volvió Adiós a Coffin Nivel 37 Magneton Sí No hay dos Escavar Bien Con basón y cafalla Y escavar Y... Adiós a Magneton Lo es de científico Manu ¡Más me ha chacao! Vale Vale, ahora Vamos a curarnos Es cara de cantar Y deberías echarte una siestecita No te rindas Alguien que ha sido útil Estupendo Alguien que ha sido útil Ah, decía Vale ¿Cuántos llevamos? 45 minutos vale pues hasta aquí el capítulo de hoy espero que les haya gustado si es así denle a like y comenten que seguramente se los agradezca mucho y nada espero poder entretenerles más en un próximo episodio chao 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 chao